¿Qué le pasó? Un tiro en la cabeza. Dos estudiantes muertos y decenas de heridos fue resultado de la turbulencia en la gigantesca marcha opositora de ayer en Tachira y Caracas, Venezuela. Parecía que todo el pueblo cansado del gobierno había salido a las calles. Las imágenes aéreas mostraban las avenidas y carreteras completamente cubiertas por la multitud. La Guardia Nacional Bolivariana intentaba disolver a la concentración opositora con gases lacrimógenos y cañonazos de agua, desatando un enfrentamiento con algunos manifestantes que respondieron a pedradas. Las fuerzas progubernamentales también salieron a defender a Nicolás Maduro. Se reportó que los grupos paramilitares fueron los posibles responsables de la violencia y sangre que se derramó. Las protestas son casi a diario y cientos de venezolanos han sido arrestados, mientras que por lo menos siete personas han perdido la vida en este mes en su lucha contra el gobierno.